Hola Youtube, semana 39 de embarazo de este cuarto bebé de Julen. Hoy 39 semanas y un día, ya no me arriesgo ya de las semanitas en las que estoy y tal a ver como marcha la cosa en cuanto cumplo semana, quiero hacer el vídeo de la triquita, quién sabe si va a ser el último luciendo a este niño dentro de su mamá. Esta semanita, por mi sensación de plenitud, sí que creo que este niño ha pegado un buen estirón. Ya cuando se mueve lo noto que abarca desde mi culete hasta las costillas, hasta el otro lado. De los síntomas de esta semanita, de las novedades que hay, de cómo va marchando, de lo cerca que puedo ver el parto, yo os hablo en el blog que lo acabo de grabar, podéis encontrar el enlace en la cajita de información bajo este vídeo. Ahora os voy a enseñar como os digo que tal va esta tripona, primero de lejos. La tripota con la ropa puesta, ahora ya llegados a estas alturas y con semejante barrigón suelo tirar siempre por ropa muy cómoda, tipo leggings, camisetas muy holgaditas. Y de otro perfil. Ya me tengo que agachar para verme los pies. Y ahora ya 39 semanitas. Y así se ve. De frente. Y así es como me veo en las 39 semanas a puntito, quién sabe, de dar a luz. Ya veis que yo al completo pago un albúntiquilla con patas. Ahora os voy a enseñar la tripita de cerca. Oye, de momento, y yo creo ya que sí, que sí, me he librado de las estrías este cuarto embarazo también. Me puedo considerar muy afortunada. Bueno, a no ser que salgan en el posparto que también tienes tus papeletas. Tripita de 39 semanas. Así es como se ve. Muy, muy llenita. Me noto yo más o menos si presiono la altura uterina como hasta aquí. Se puede ver. Así se ve bien, bien el baloncito. La línea alba que ha terminado por salir muy suavecita. Y del otro perfil. ¡Uf! ¡Qué barbaridad! Ya se nota que no da mucho más de sí, ¿eh? Así es como estamos. Muy bien. De peso ya he pasado por la báscula. Ya estoy en 54 kilos a día de hoy. En mis 39 semanas justitas, recién empezadas. Así que lo que voy a hacer ahora es medir el contorno de la tripota. A ver en cuánto nos plantamos esta semanita. 98 centímetros la semana anterior. Son 20 centímetros extra, creo, por ahí, más o menos, desde que comencé a medir la tripota en este embarazo. Eso sin contar con lo que habré aumentado en esta semanita 39, que yo intuyo que bastante también es buena señal. Por aquí, más o menos. 98, un centímetro más que la semanita anterior. Vale. Así está el vídeo de la tripita en mis 39 semanas de embarazo. Ya cada semanita de la tripota que subo nuevo a Youtube es todo un logro. No sé si el próximo vídeo lo tendré que hacer ya con esta pelota, mostrándoos cómo fue el parto, mostrándoos la carita de Julen también, en cualquier caso. Muchísimas gracias por estar ahí, por seguir tan pendientes, ya con incertidumbre de saber cuál será la próxima noticia. Un besito muy grande y gracias por seguir acompañándonos. Gracias. Gracias.